bienvenidos a la foto tienda de fortnite del 16 de febrero de 2024 y precisamente ayer me estaban diciendo que cuando llegaban las de jiu jitsu kaisen pues ahí están bro ahí están tenemos el otte y yuji itadori por mil 600 pavos y yuji itadori por mil 500 el cuchillo casa demonios por 800 a ver vamos a ver las skins el emblema de jiu jitsu kaisen así ya lo tengo pero cuesta 300 pavos y vamos a ver la skin de yuji itadori no manches a ver 1500 y viene este estilo este estilo y la mochila mil 500 pavos ese es el lote elote viene por mil 600 y trae el cuchillo y la y el papel pero dos mil seiscientos son dos mil trescientos pavos dos mil trescientos pavos es que ya tengo el papel o dos mil o mil novecientos pavos algo así mil novecientos pavos elote después está satoru goko por mil quinientos pavos y viene con varios gestos y el pico espada de megumi y técnica de sombras del perro y técnica de sombras del elefante máximo y de ahí tenemos el novaran kugisaki la mochila y el pico del martillo de kugisaki y está seguro ya lo vimos espada de megumi pinca de sombras del elefante máximo no va a conseguir alabino ya lo vimos de ahí está black widow traje nevado por mil quinientos el comillo es de black widow y el enviador planeador por seiscientos pavos es el planeador por cierto el equipamiento de las tortugas ninja las tortugas ninja por mil seiscientos pavos o el paquete en tres mil creo que era tres mil quinientos tres mil quinientos pavos el lote de ahí está splinter la nueva cancilla de las tortugas splinter está en mil quinientos pavos el encapuchado de la nfc es de la fnc es perdón de la fnc es por ochocientos pavos o mil seiscientos por el lote y una pista está de weekend que ya se va el 22 de febrero se va de weekend y hay fecha de salida ya tenemos fecha de salida de weekend el 22 de febrero sería bros el último día de esta skin ahí está el wukong por dos mil pavos y linguardiana que qué bueno que nos ha ido mil doscientos pavos de todas maneras no creo que la compre porque voy a comprar a destructor el mini pase de batalla siguen las skins del 14 de febrero el ramo radiante está muy chido este gesto por fin por fin después está espinosa mil quinientos dulcínio pero ya la belleza habían quitado y la regresaron el flechazo ya no estaba tampoco reina de corazones regresaron como para una última oportunidad la reina de corazones si estaba ayer amor verdadero en doscientos de cariñoso amorosa lo estoy pasando rápido porque eso y eso ya lo habíamos visto te siguen a tienda quiero ver qué es lo nuevo está el adana de las profundidades ya lo habíamos visto el día de ayer el gesto no hay cura también ya lo habíamos visto bruja surfera ya lo habíamos visto estaba el día de ayer rubí también estaba mirasol estaba está en ochocientos pavos rex en dos mil pavos está mirasol no sé por qué me llama la atención por los colores esta sombra oculta mil quinientos pavos ahora sí está el soldado de asalto esta skin no estaba esta skin no estaba el soldado de asalto está chido a mí me gustan estas skins clásicas sombra oculta ya lo dije criogénica ochocientos también buena skin el gesto ni idea y el gesto que vergüenza por los cientos de ahí está es doña o adora que ya lo habíamos visto bujía en mil doscientos bananas potasio en mil doscientos en la raza del oso doscientos de reacción completa en doscientos ya los habíamos visto tenemos a salpicaderela y así es el día de hoy acaba de llegar ahorita a la tienda es una buena skin salpicaderela de ahí tenemos a forajido por mil doscientos pavos forajido dientes de descanso por mil doscientos se trae una mochila no? ay perdón y el marrajo mecánico por mil quinientos muy buena buen planeador el marrajo de ahí tenemos el McLaren por dos mil ochocientos el potenciador Star Trek propito para festival tenemos las pistas de improvisación popular de The Weeknd jugaron las nuevas pistas ayer go with the flow tenemos el paquete de acrobacia interestelar con el INSEE pionera la suscripción al club el paquete de élite dorada de Fortnite por doscientos noventa y nueve el paquete excursionista rebelde por trescientos diecinueve que incluye la casa salveña ¡Gracias! ¡Gracias!